qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es the island vamos a seguir con la aventura de raider y vamos a ver qué nos depara este gameplay porque de la última vez que jugué hace ya muchísimos años de hecho yo me compré este juego nada más que salió y no me acuerdo apenas de nada solo algunos algunas pinceladas algunas pinceladas así que vamos a darle caña a ver la sensibilidad no demasiado alta ha sonado para aquí no hacen más que sonar ruidos raros fusil automático vale espérate a ver si puedo cogerlo aquí vale espérate porque no puedo fusil automático pes porque no puedo coger bueno esto seguirá bugueado seguramente a ver dicen que es una especie de enfermedad pero nunca he visto nada parecido ha sido un caos y la policía desaparecido por completo son zombies son zombies que esperabas vale hay un hueco este de aquí que no puedo cogerlo no sé por qué pero bueno tampoco me hacen falta tan tantos huecos no sé no está bien pero no es necesario vale 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 mi misión es volar el puente vale mi misión es volar ese puente creo que es no sé hostia son muchos eh ah tu puta madre coño pero que va cabrón esa puta vale ya lo veo va por culo vale vale cogido munición de pistola pues aquí y vamos a subir aquí para lincharlos o no vale uno menos vale que no se me acerquen por detrás que estoy escuchando a un zombi por detrás eh ya está para dos ah para un solo tío una mierda para un solo tío me pone el ametrallador ahí sube hostia pasa no puedo subir o qué ahora me tengo que agachar para subir en serio vale aquí se escucha mucho mucho zombi pero no es porque haya nadie por aquí creo sino simplemente es porque es vale sí 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 coño que me lincha que me lincha hostia puta hostia la que me han dado me han hecho un bucaque ahí vale si voy para atrás me aparecen 800.000 zombi con su puñetera caza y encima todas las balas férdidas joder y de munición de escopeta a ver vale tengo que ir para allá vale voy a intentar a ver vale por aquí puedo pasar bien no creo que bueno si los zombis si pueden pasar por aquí vale munición de fusil perfecto aquí quizás que coño es eso ah vale humo porque aquí el humo es verde vale no voy a arriesgarme mucho mejor voy a seguir por mi camino porque ahí está visto que los zombis espanean rápido vale ya te he visto ya te he visto coño pero que pasa aquí hijo eh muerto coño ¿dónde puñetas han salido eso? joder que me han que me han linchao joder joder vale voy a voy a coger la pistola mejor por culo ya hombre cállate hostia que no me deja de escuchar si vienen más zombis vale munición pistola débil no me interesa estoy acojonado porque no sé si van a venir por detrás coño coño quien coño me ha disparado eh munición de pistola pistola deformada pistola perezosa bueno aquí me aparece en el minimapa me aparece los tíos vale que no venga nadie por allí vale puta puta vale fuera fuera uno otro más aquí ahí voy a intentar tirar para allá que te he disparado ya 40.000 millones de veces botequín hijo es está allí está allí vale pistola vale voy a recargar todas las armas porque no quiero que me cojan desprevenido vale munición de pistola bien lo tengo aquí detrás al tío lo tengo voy a coger esta o no pesada esta perezosa pero venga ya hombre aún la leche puta que habéis mamado ahora ve ya hombre ahora 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 vais a ver coño por culo por culo yo creo que es todo de ellos base es blanco el puente es seguro estoy planeando los explosivos copi Vale Ya tengo que ir para acá Bueno, voy a registrar un poquito esto Me tengo que ir para abajo Pues de aquí Vale, estoy ya todo lleno de munición Eh, persoso, nada Por si acaso Necesito Como este tenía un objeto para lootear No lo he... Vamos, no le he disparado por eso Pero vamos, parece de cerca aquí Coño, te quieren morir ya Joder Vale, pulsar ese para colocar Y aquí también, no vale Mierda Martillo de clavos No es en deble nada Vale Vale Bien A ver A ver, ¿para dónde tengo que ir, coño? ¿Qué marca aquí? Vale, tengo que ir para abajo ¿Pero qué pasa? Ah, vale Que tengo que poner otra más Joder Vale, ya está ¿Ya tengo que salir por patas de aquí? Ahora, bien Bueno Pues el puente ya está cortado Y ahora Vale Fisión completa ¿Puedes escucharme? Copy Copy Lo, colonel Nos escuchamos Hay una estación de gas En el centro de la zona 6 Vamos a evacuar De ese piso ¿Por qué? Copy Lo base Estoy en el movimiento Por un lado Vale Tengo todas las armas cargadas Sí, vale Voy a coger el machete Pesado Vale Ahora sí tengo que tirar para allá Ahora sí Esto es Escopeta corta ¿Yo cuál tengo? Escopeta corta pesada Ya se me ha metido aquí el decho Que no sé por qué Ahora sí Será porque Serán para Para objetos que se lanzan Jeje Vale Mierda 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 Salte Coño Coño Joder Me cago en la leche puta Coño Artura Tío Tengo que ser bastante rápido En Encerrar los dos caminos ¿Vale? Encerrar los dos Tengo que ser bastante rápido Ya Joder Jeje puta Coño ¿Qué es esto para mí? Las dos veces que me han matado Es porque me he metido en este Bueno, en este no En un rincón por aquí Por aquí me han matado Porque me Me ha rinconado yo solo Por tonto, vamos Vale ¿Y dónde está Mi escopeta? A ver No me jodas Que tiro la escopeta ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver Porque no me Hace ni puñetera gracia Que se me estén Desapareciendo las cosas Eh Usar botequín Saltar Agasearse Eh Apuntar Lanzamiento Recargar Modo Furia Linterna Apagar motor Inventario rápido Cambiar inventario La I Vale 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 Y aquí están Todas las cosas Que tengo ¿No? Y cambiar Inventario Es A ver Escopeta pesada Lo quiero aquí A ver Lo quiero aquí Hostia A ver Ahora sí Ahora sí Hombre Ahora sí Joé Pero aquí Me he dejado yo algo Carne Palo Carne La carne Venía bien Creo que era para Para hacer bombas Donde yo Lanzo Un trozo de carne Con una bomba atado Los zombies van Y Y revientan Ya está No hay más Vale Podría haber tirado También por aquí O haber dado la vuelta O algo No sé ¿Ves? Por ahí vale Venga Abrete Cierro Y ahora aquí Puedo mejorar Las armitas Bien Cojo todo Y vamos a Reparar el machete Pesado Sí Mejorar Tengo Si ya tengo 587 Nada más Pues Va a estar Jodido Va a estar Muy jodido Pistola pesada Ah pues Este mismo Venga Por mejorar Algo Pues espérate Un segundo A ver 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 No tengo nada Para vender Bueno Esto me suena A que va a haber aquí Bastante peña Ahora aquí Ni nada Así Tío Ay Su puta Vale Coño Susto me ha dado Ay Coño Joder Puta A ver Si viene Para acá A ver Vale Tengo que ir Para allá Vale Pero yo voy Para ir Por otro lado A ver Si puedo sacar Materiales Vale 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 Este me da carga Con el machete Va por culo Vale Por aquí no puedo pasar ¿No? No Por aquí no puedo pasar Bote Mediano Vale Uh Venga Y quemaros Que se quemen Solo Venga Vale Recargamos Recargamos Ahí se está quemando uno Vale 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 Perfecto Ya no hay más Vida Vida Energética Vale Vale He cogido por un camino alterno Pero me lleva Al mismo Fuera Coño Coño Estoy escuchando Una baliza De De munición Vale Vale Esta le voy a dar con esto Joder Encima me da a mi De puta Que puta Que esta mamá Coño Coño Guayona ¿Me meto? Si Vale Aquí ni nada Vale Voy a buscar la baliza Que esta por aquí Coño La he escuchado Antes Lo he escuchado Antes El pitido De la baliza ¿Habrá desaparecido? ¿Esto qué pasa? No puedo Ah no Vamos a ver Va por culo Va por culo Los explosivos Venga Eso viene bien Para limpiar la zona Fíjese Mira A ver Venga Vamos allá Vamos a ver Que no haya más Ahora me vendrán Todos de golpe Y me lincharán Vale 30 munición De fusil Perfecto Tengo que tirar Para allá Vamos a investigar Un poco Vale Por aquí Seguro Que no Vale No Vale No me voy a entretener Mucho Hostia puta Coño Te quieres morir Ya Hostia Cha puta Este que era Un grande O que Vale No te caigas Aquí no se ve nada Vale Vale, munición de fusil Prepara una zona de evacuación Ya, la de cosas que hay aquí, eh ¿Qué cojones? Vale, pero por dónde pueden subir Vale, por ahí pueden subir, ¿no? ¡Hostia, puta! ¡Coño! ¡Abajo! Me voy a aprovechar para coger munición ¡Ah! ¡Que me he caído! ¡Topo! ¡Mierda! ¡Cara! 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 ¡Coño! ¡Coño! ¡A por culo! Vale, ahí ¡Bájate, coño! Vale, munición de fusil al máximo, bien Formado, vale Aparecen más, aparecen más, aparecen más ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Chulo, ¿dónde va? Vale, hay uno allí Que se ve la calavera en el minimapa Vale, voy a intentar matarlo Antes de que aterrice el ¡Ay! ¡Ay! ¡Quizá que he atascado! Espérate, espérate ¡O sea! ¡Puta! O sea, que también me he quedado atascado Que me he quedado atascado yo también ¡Coño! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Coño! ¡Vale, ya! ¡Muerto! Vamos a coger Vale ¡Uf! ¡La leche calma! ¡Adiós tus mejores esfuerzos La infección ha spread En toda la isla Me siento, señor Pero es hora de evacuar Y llamar Protocolo Executivo 66 ¡Copio eso, base! Pero no estoy llamando Los bomberos Hasta que sé Que mi esposa está segura Entonces, y solo entonces Voy a ejecutar Protocolo 66 ¡Copio eso! Emily, ¿estás ahí? ¡Ryda! ¡Gracias a Dios, que estás bien! ¡Yo te encuentro en el cario ¡Soon, doll! ¡No creo que eso! ¿Qué? ¿Qué te dicen? ¿Qué está pasando, Emily? ¡Yo fui percibida! ¡Una de mis pacientes! ¡Lo sucedió tan rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay ayuda para mí ahora! ¡La infección está spreadando ¡Y pronto! ¡No te dices! ¡No, estoy seguro que podríamos! ¡No podemos! ¡Hadió el helicóptero y les dije que no se quedara! ¡Sabe a ti, rider! ¡Estoy ya he ido! ¡Te amo! ¡Colonel, el carrer es justo arriba! ¡Eso, escuchá a mí, Emily! ¡No te dejamos detrás! ¡No te dejamos detrás! ¡No te dejamos detrás! ¿Me escuchas? ¡A la prisión! ¡Ahora! ¡Eso es un orden! ¡Sí, señor! ¡Joder! Pues nada Vamos a seguir A la cárcel ¡Venga! Pues bien Lo vamos a dejar por aquí Ya está bien La acción por hoy ¡Que vaya tela! Ha sido corto pero intenso, eh Las oleadas esas de zombies Está bastante bien Está bastante bien En este juego voy a morir muchísimo Sobre todo cuando llegue a un punto de spawn de zombies Voy a morir muchísimo Porque aquí la munición no se almacena infinitamente Sino que te dejan coger el max O sea El fusil de asalto tiene 90 balas La escopeta tendrá 30 cartuchos 36 cartuchos La pistola 50 balas Y va a ser complicado administrarse Sobre todo porque No me gusta Bueno, este juego es sobre todo Para jugarlo con armas de melee Con armas cuerpo a cuerpo Pero va a estar bastante complicado El hecho de que De que a mí no me gustan Las armas de melee No me gustan para nada Prefiero un arma de fuego a distancia Y el zombie contra mal lejos mejor Así no me hace daño Pero bueno Veremos a ver cómo se desarrolla la aventura Y yo espero que En dos o tres Vídeos más Me haya pasado a la historia de Raider Para empezar con la principal La de los cuatro personajes principales Evidentemente Pero bueno Vamos a ver cómo se desarrolla Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima